Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo 5 productos de alta gama que no me arrepiento de haber comprado. Y empezamos por el primero, que es este labial. Os digo qué tipo de labial es. Es el Velvet Matte Lip Pencil, ¿vale? Esto es lo importante, el tipo Velvet Matte Lip Pencil de Nars. Se trata de un labial en formato lápiz y acabado mate. A pesar de que este labial sí que tiene transferencia, ¿vale? Tiene una textura mate que para mí es muy cómoda sobre el labio. No me lo reseca. La puedo llevar esta fórmula durante horas y horas y no me deja el labio seco y acartonado. Y lo más importante, ya casi para mí en un labial, a mí no me importa tanto que haya una cierta transferencia en el vaso cuando estoy bebiendo. O yo que sé, que tenga que reaplicarme unas cuantas veces un labial determinado, que con este no pasa, ahora os lo explico. Para mí lo más importante, importantísimo, es que no se me escurra alrededor del labio. A veces hay labiales que aunque nos pongamos un delineador alrededor, es que con el paso del rato se me colocan por aquí como por las, ya no arruguitas, ¿no? Pero por las comisuras del labio y se va como escurriendo hacia afuera y es como horror, ¿no? Con este no me pasa y incluso, pues bueno, sí que con el paso del rato vas comiendo o así, se va desapareciendo un poquito el tono. Bueno, sigue quedando el rojo sobre el labio, en este caso, pues bueno, el mío es el tono Cruella que me encanta, es un rojo oscuro precioso. En el paso de las horas, este labial, pues bueno, va desapareciendo de una forma bonita, es decir, que bajará tal vez un poquito lo que es la intensidad del pigmento, pero sigue viéndose el labio maquillado, entonces un pequeño pues retoque y ya podríamos seguir y si no se puede hacer un retoque, no es un labial que se vea feo con el paso de las horas, particularmente este color. He probado alguno más que me ha dado el mismo resultado, pero no he probado todos los tonos que tiene la gama, este particularmente es así, pero lo que es la fórmula, pues bueno, yo imagino que todos van a tener la misma. Les digo, este es mi primer producto de alta gama que no me arrepiento de haber comprado. Vamos a por el segundo, segundo producto, segundo producto es este Paint Pot de MAC en el tono Painterly, es el Pro Longwear Paint Pot, hay varios tonos, vale, hay, uy, hay varios tonos, pero yo os voy a hablar de dos en concreto, el Painterly y el Ocre, son dos tonos que muchísima gente utiliza para base, para base para los ojos, para podernos maquillar encima y que haga efecto de prebase. Yo no he encontrado nada que me haya gustado tanto como este, sí que es cierto que Ayers tiene un primer que se utiliza pues para esto, para fijar las sombras sobre el párpado y darles intensidad, pero por el prez que tiene esto y lo que me ha cundido, que yo creo que no sé cuánto tiempo llevo con esto, no sé cuánto tiempo puede estar abierto, aquí no lo pone, pero yo creo que hace más de año y medio, incluso debe hacer dos años que tengo esto y todavía me puedo maquillar con él y yo que tengo el párpado graso, la zona del ojero la tengo seca, pero el párpado lo tengo graso, que cosa más divertida, pues yo que tengo el párpado graso me pongo esto y me puedo maquillar los ojos con lo que queráis encima, que las sombras se me quedan allí y no se me hacen los típicos pliegues que se forman sobre el ojo cuando el párpado es graso, que ya sabéis que se forman pues bueno esos pliegues con la sombra y va desapareciendo a las pocas horas, casi ya no tenéis el look que os habíais hecho pues por la mañana, ¿no? Con esto se me queda intacto, yo el único problema que tengo es que como se me encapota un poquito el ojo, pues sí que si tengo sombras shimmer me quedan un poquito pues en la zona de lo que es el pliegue, pues allí simplemente si tengo que seguir haciendo cosas durante el día y me quiero retocar, me retoco un poquito eso, pero lo que es ponerme la sombra sobre el párpado, que se me vean bien los looks, que no se me hagan los pliegues típicos que se hacen en el párpado graso, me va súper bien, creo que ronda los 20 euros esto y parece pues como muy caro, pero la utilidad que yo le doy es tan grande que yo cuando se me termina, cuando vea que se me seca ya no lo puedo utilizar, voy a seguir comprándomelo, y lo que os decía hay dos tonos, hay el painterly que es este subtono como más rosado, ya lo habéis visto, y hay el ocre que es más amarillo, entonces en función de cuál es vuestro subtono de piel, tiráis por uno, tiráis por el otro y podéis usarlo como base para aplicaros las sombras de los ojos. Tercer producto de alta gama que no me arrepiento para nada de haber comprado porque le he sacado un partidazo y no paro de usarlo, lo uso un montón, me gusta como huele mucho, por eso ya, yo, a mí se me conquista por el olor, sinceramente, siempre estoy como oliéndolo todo. Este iluminador de Benefit que es el Dandelion Twinkle, que es este, que no sé ni si os lo he enseñado, pues bueno, a mí me gusta mucho, da una luz muy bonita, es este tono como melocotoncito, un poco rosado, pero que queda muy bonito, es muy suave, le da una luz bastante natural, diría yo, un poquito más sutil que algunos iluminadores que hay que son muy intensos, pero a veces para el día a día o no para el día a día, simplemente si no quieres usar un iluminador muy potente un día determinado, este te da una luz muy bonita, de estas que parece que emana de tu interior, me ha gustado mucho, no me arrepiento, ya os digo, para nada de haberlo comprado y os lo recomiendo mucho. Otro corrector que también me gusta mucho es este de Urban Decay, el Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer y me gusta mucho, ya por dos motivos, ¿vale? Bueno, varios motivos. El tono me queda bien, no solo me corrige, sino que también me ilumina un poquito la zona. Entonces para, pues bueno, lo que es la ojera, veo que me cubre la ojera o la oscuridad que pueda tener la ojera a la vez que me aporta algo de luz. Y entonces esto es complicado, este todo en uno, encontrarlo en un producto, porque o bien corriges o bien iluminas, que haya un poco todo en uno, pues es algo más complicado. Puede que no le vaya bien a todo el mundo, puede que haya personas que necesiten más corrección de la que yo necesito, pues que no fuera suficiente con esto, que tuvieran que poner un precorrector y encima poner este. Pero a mí concretamente me ha dado muy buen resultado, es un producto que no me arrepiento para nada de haberlo comprado. Compré una mini talla, la terminé, o sea, terminé el producto, me compré esta talla grande, estoy por terminarlo, me he comprado ya uno de repuesto porque quiero seguir utilizándolo, ya os he comentado que tengo la ojera seca, por lo tanto hay muchos correctores que me hacen, me acartonan la zona de la ojera con el paso de las horas, como que a medida que se van secando, con la sequedad que yo ya tengo en la ojera, pues como que me acentúan las arrugas de deshidratación que puedo tener en esta zona. Algunos de ellos con el paso de las horas me quedan realmente muy feos, o hacen que la zona me quede muy fea y con este no me pasa, me queda siempre esta zona, pues más o menos igual que cuando me lo he aplicado, ¿no? O vale, con el paso de las horas ya no se ve el maquillaje tal vez tan fresco, pero no me queda para nada feo, seco, acartonado, ya sabéis yo creo lo que os quiero decir, porque seguro que habéis tenido experiencias de este tipo con otros correctores. Entonces, este pues de momento nunca me ha fallado, es el que más me gusta, el tono es el que yo uso Light Neutral, que os lo pondré para aquí, pues para referencia, para que veáis cómo es. Incluso, ya os digo, me gusta incluso el aplicador, la esponjita esta, porque en un momento pues lo pongo sobre la zona de la ojera, este es el Light Neutral, para referencia, pues en un momento me lo pongo sobre la zona de la ojera y ya está. Lo sé yo con los polvos RCMA, y así tiro villas todo el día, sin ningún problema, sin que pierda cobertura, sin que con el paso de las horas, que también me ha pasado con otros correctores, parece que el pigmento, no sé, parece que la piel se come lo que es el pigmento corrector, y te queda solo la parte iluminadora del corrector, por lo tanto parece que tengas como algo blanquecino en esta zona, con el paso de las horas, con este no me pasa, siempre se me mantiene igual, por lo tanto, bueno, no es baratito, 24 euros que cuesta, si no tenéis ningún descuento en Sephora que podáis aprovechar, 24 euros son euros, pero sí que es cierto que es un producto que da muy buenos resultados, si tenéis esta tipología de piel que yo tengo, las mismas características, probadlo, ni que sea pues que pudieras probar una mini talla, que creo que ahora las venden aquí en España, en España las mini tallas, probadlo porque estoy segura de que os va a gustar mucho. Y por último, mi última compra de alta gama, y esto ya creo que es lo más caro que os voy a enseñar por aquí, mi última compra, de la que no me arrepiento para nada, es esta de aquí, son las paletas de sombras de Anastasia Beverly Hills, esta os la voy a enseñar de pasada, os la enseño de pasada, porque es mi favorita de las dos, fue una edición limitada, pero os la quiero enseñar porque igual la vuelven a sacar, hay tantísima gente que quiere que vuelvan a sacar esta paleta, que igual pues bueno, la vuelven a sacar. Esta paleta de mario, a mí me gusta muchísimo, porque tiene un montón de tonos, de lo que a mí me va, de marrones, de bronces, de dorados, pero así medio de bronces, medio champán, medio dorados, hay un montón, pero ya no tanto tirando a los tonos más cobrizos, sino tirando a los tonos más bronces y más marrones, me encanta esta paleta, es mi favorita, la utilizo un montón, o sea, si incluso podéis ver la cantidad de producto que he utilizado, por ejemplo, de estas dos sombras de aquí, que me encantan, y estas sombras mate de aquí abajo, encuentro que se trabajan muy, muy bien las sombras de Anastasia, al menos las de estas dos paletas, sé que ha habido mucha controversia, con las paletas que ha sacado recientemente, sacó la Subculture, luego con la Prism, no sé si ha habido la misma controversia, porque ya no lo he seguido, pero estas dos, la Modern Renaissance, que es esta de aquí, y la de Mario, a mí me han encantado, cierto que son sombras que son blandas, vale, que son, que echan polvo y todo lo que queráis, pero es que una vez, las aplicáis sobre el parvuelo, se difumilan súper bien, se integran muy bien unos tonos con los otros, no se pierden, o sea, a medida que tú vas mezclando colores, no acaba siendo todo un borrón de un solo tono, sino que vas viendo los diferentes colores, las sombras shimmer son muy suaves, son todas ellas muy suaves y muy sedosas, no son tal vez, las que vienen en esta paleta, súper shimmer, vale, muy, muy, muy brillantes, pero tienen ese brillito justo para dar luz, iluminar la mirada, a mí me gustan un montón, esta es la que, pues bueno, os quiero enseñar más especialmente, justamente, pues porque podéis conseguirla todavía, está disponible, y es, yo diría que su best seller, ¿no? su paleta más vendida, yo no me arrepiento para nada, de haberme gastado, no sé si cuesta, 38 euros esta paleta, no lo tengo claro, no recuerdo, está sobre los 40 dólares, creo, no me arrepiento para nada, tiene un coste elevado, pero tampoco llega a lo mejor a los 50, 50 y pico que valen las paletas de Urban Decay, y a mí me ha dado un resultado buenísimo, me gustan los tonos cálidos, ya lo sabéis, si alguna vez vuelven a sacar esta paleta, es que ni lo dudéis, ni lo dudéis, me encanta, es fabulosa esta paleta, ojalá, ojalá que la vuelvan a sacar, porque los tonos son preciosos, la pigmentación, la forma de trabajar esta paleta, y además es que pienso, puede que sea una paleta, que un día la termine, porque hay sombras que las voy gastando tanto, 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 que tengo la impresión que algún día voy a llegar, al fondo de la cajita, y entonces pienso, es una paleta que nunca voy a poder, reponer en mi colección, y me encanta, es una paleta favoritísima, pero bueno, es igual, sacarán otra o sacarán otra más, que seguro que también me gustará, simplemente mencionaros, que merecen un montón la pena, estas paletas, que no me arrepiento para nada, de haberlas comprado, ya os digo, no puedo hablar, por las paletas nuevas, que han sido tan controvertidas, no las he probado, no lo sé, pero en concreto, estas, no me arrepiento para nada, de haberlas comprado, y nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, dejadme en los comentarios, cuáles son esos productos, de alta gama, que no os arrepentís, para nada de haberlos comprado, o sea, que los usáis, muy a menudo, que si se os agotan, los vais a volver a comprar, o sea, que son aquellos productos, pues, que no, que no os han fallado, una vez los habéis probado, a pesar de haberos gastado, pues bueno, ese dinerito de más, que cuestan los productos de alta gama, y nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero, ya os digo, que os haya gustado, que os haya servido de ayuda, y hasta el próximo os mando, un besito muy fuerte, adiós, y hasta el próximo os mando,